Tengo un corazón, tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna